Yo la conocí en un TATCHIN Deja amigo al club Que pedo wey Te vienes No manches me da firepollo Firepollo Que donde estamos? En COLAIS Va Esta colearon el mapa Pues mas o menos Suatata Vamos perdiendo eh No manches que fue eso wey No se wey No se wey Ahí va a corriendo hacia tu izquierda VK Va a salirte ahi enfrente Oh no Atroque mi No wey No llevo nada wey Ahí están todos Mi X Hay dos Van corriendo como pendejos hacia el fondo Yo la conocí en un TATCHI Dejo de cantar esa mamata Me lo paro El pene No llevo nada wey Me lo paro El pene Me lo paro El pene El pene Ir Y estas Ah brom por fin Agua festejos tu Ah le aguardas la fiesta Aguardas tu Ah no, no lo vi Esta madre Si lo vi pero no se vi Corrio como puta piruja wey Que hielo Que corre como pirujas ¿Has visto una piruja correr? Yo tampoco Yo si wey Ay aquí están todas Te acuerdas cuando corrías ayer porque Mira no va, mira no va ¿Dónde está? Ahí está Órale Veneció vato Falleció Vato vato Que era vato, el puta Delta ya lo violaron Mira ahí está al fondo A la verga pero no le doy Yo si le di pero no mames mentira Yo la conocí en un Ya wey, no mames No veo wey Puta chingadera, lol, lol, lol Evil Mames aún así me lo eché wey A ver, que verga Deben estar aquí atrás wey Viste ese hermano No, ni yo Viene atrás de mi No, venía de atrás de mi wey ¿Viene detrás de mi? Ya estoy en matanza tú Ya está el perro No mames, no veo a nadie wey No me toques, neta me desconcentras wey Mira, allí va un vato corriendo En mi X hay dos vatos Ya se murió la MB, puta madre Hay tres vatos, están todos ahí wey No wey, neta me estresa wey Mira se echó la triple, pero deja No, espérame No, espérame Ya has echado al DK por tu culpa wey Bueno mames, quería echarme la pincho Hijo de puta, casi hago la doble Fue tu culpa, puta Mario Déjame grabar a gusto Mira que estoy jugando Halo 4 Para cuando juegue Halo 5 wey Pues aquí vamos a vivir, te pese o no Te guste o no vato Te guste o no wey Yo voy a vivir aquí cuando tengas Halo 5 LEL Puto Se me escapa Ah, no lo vi, venía saltando como piruja En la mitad de esta un wey Ya te cante la canción de YOLA Conocí en un taxi De camino al Klao No, no mames No, no mames Estaban los tres wey No mames Y no matan a nadie tu Ya se los echaron Si, deben de estar acá atrás Uy, me he despertao Acaro, no se acuerdan de esa puta rola fea Acaro diciendo la noticia A ver que tu no volveras Y tu también dices que esta feo wey Puto muérete a huevo Mira, de retorno No, hay mi X, hay tres Hay dos Ya cambia esa puta arma noob Esa arma es una puta arma noob Esta OP Puto OP wey, no mames No veo nadie tu Debe estar por aquí No mames Ahí el fondo Puta noob Después de 20 tiros le di Hay que carrear esto Ahí viene otro Pues vamos a carrear En los SWAT casi siempre carreamos wey Mames Está arriba No, a la izquierda Por aquí anda Sal perra Bitch 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 No mames No mames No mames No la hice el cabron Puta madre Coño de mierda de coño Vamos a hacerle team back Ahora no carreamos Ah mira Ah no, si No, carreamaste tú No, yo no Nada mas mate 10 Bueno saludos a mi amigo El norman Que me pido saludos El normandia Putas macones Saludos a mis amigos de Perote, Veracruz A mis amigos de Sierra de Agua, Veracruz Que seguro no están viendo esto Porque no tienen internet Y bueno, pues esto fue todo Gracias por sintonizar Y nosotros somos el Choc Y el Deca, chao Las divas Las divas de Gelo Ay, huevo, perro, mira Lo más pendejo que amé a mi pinche Spartan Por la pinche magia Pokémon Magia Pokémon Pokémon Yoto Ay, asustado